... Independiente, heterodoxo, hombre de ideas y de palabras... ...José Luis López Aranguren fue sin duda el intelectual... ...más influyente de la segunda mitad del siglo XX... ...y uno de los filósofos españoles más notables. Ejerció una labor magistral como catedrático de Ética y Sociología... ...en la Universidad Complutense de Madrid... ...hasta que fue expulsado por su oposición abierta... ...a la dictadura franquista. Abandonó España y se dedicó a desarrollar... ...en diversas universidades extranjeras... ...una obra extensa, compleja y disidente. Para acercarnos a este legado filosófico tan prolífico... ...Carlos Gómez ha llevado a cabo una selección muy acertada... ...de algunos de los textos que sintetizan en gran medida... ...el pensamiento de Aranguren. Una antología que ha sido recientemente publicada... ...por UNED Editorial y Trota. En la obra he tratado de combinar los criterios sistemático y cronológico... ...al destacar, de acuerdo con los planteamientos del propio Aranguren... ...un primer trío de intereses. En primer lugar, la religión y las actitudes religiosas... ...en donde se aborda desde su cristianismo existencial... ...a su posterior cristianismo heterodoxo... ...y la apertura al diálogo entre las religiones y con la cultura en general. Pluralismo religioso, pero pluralismo dentro de cada una de las iglesias. Esto es algo que no ha trabajado ninguno de los pensadores actuales... ...más serios, ni Rawls, ni Habermas. El pluralismo dentro de las iglesias... ...que si no da la sensación de que son estructuras monolíticas y cerradas... ...y esto Aranguren lo trabaja muy bien... ...y el de que las iglesias son estructuras abiertas. En segundo lugar, la ética y la vida moral... ...dado que Aranguren fue, tras los pasos de Unamuno, Ortega y Zubiri... ...el primer gran sistematizador de la ética en nuestro país. Que el ser moral es algo inseparable de nosotros mismos... ...y el inmoral, en realidad, no hace sino ser moral de otra manera... ...porque yo tengo un concepto mucho más amplio de la moral... ...que es el de cumplir este precepto del otro. En ese sentido, ser humano es lo mismo que ser moral. Desde el punto de vista ético, pues una idea preciosa... ...la de que la vida de las personas es un auténtico quehacer... ...como decía Ortega, nos vamos haciendo poco a poco... ...nos vamos haciendo eligiendo nuestros mejores elementos... ...nuestras mejores virtudes. La configuración de la vida buena, es decir, como una actitud de las personas... ...una actitud que hay que ir formando... ...sobre la base de eso que en la ética griega se llama las virtudes... ...una serie de hábitos, una manera de ser... ...que se acaba plasmando en una actitud que es la actitud moral... ...y que es lo que él también quiso aplicar a la política. ...que si no nos gusta la política, en gran parte... ...la política tal como se lleva a cabo en España... ...en gran parte es una responsabilidad nuestra. Tenemos que asumir plenamente nuestro papel de luchar por una democracia... ...lo que no se hace votando el 15 de junio o cuando nos corresponda... ...la próxima vez solamente, sino asumiendo este papel de democracia... ...participatoria a través de todos y cada uno de los momentos... ...y de los actos de nuestra vida. Yo creo que así es como se conseguirá la democracia. Cuando Aranguren se convierte en la figura del intelectual... ...propiamente dicho, es decir, el oficio de intelectual... ...y entiende que el intelectual es un oficio... ...entiende ese oficio como la conciencia moral de la democracia... ...es decir, la actitud moral frente a la democracia. Además de esas tres primeras áreas, religión, ética y política... ...encontramos un segundo bloque compuesto por sus escritos... ...autobiográficos, literarios y de intervención en la vida pública. Aranguren siempre apoyó a partir de la transición... ...la instauración del proceso democrático en nuestro país... ...pero no obstante, fue muy crítico con ese proceso. Es una crítica que se explica desde esa voluntad de disentir... ...de no conciliarse con nada, de pensar que la democracia... ...es una exigencia moral que tiene un listón muy alto. Yo creo que lo más interesante de Aranguren es su enorme actualidad. Si fuera un pensador que sirvió para el siglo XX... ...pero que para el siglo XXI no tiene nada que decirnos... ...pues yo creo que no merecería la pena hacer una antología... ...ya el que quiera que se lea las obras completas. Es una utopía el ser demócrata en ese sentido... ...pero los jóvenes saben muy bien... ...que la utopía es lo único que vale la pena en la vida. Música Música Música